R Noticias, la opinión de Oigan, el gustazo de saludar esta mañana al doctor Juan Roberto Reyes, nuestro especialista en temas internacionales. Doc, ¿Cómo estás? Qué gusto saludarte esta mañana. Muchísimas gracias, mi estimadísimo Ángel. Pues muy bien, aquí andamos en la cabina de RR Noticias, desde donde ahora pues mandamos un saludo allá al Instituto Mexicano de Oftalmología, en donde te encuentras en la transmisión de esta mañana. Encantado de saludarte esta mañana, no sabes qué gusto nos da estar por acá, ya lo platicamos hace un momento con el doctor, con el director general de esta institución, la gran labor que realiza el Instituto Mexicano de Oftalmología, y así se lo comentamos al doctor Eleri López. Oye, ¿De qué vamos a hablar el día de hoy en la agenda internacional, doctor? Claro, Ángel, sí, fíjate que estamos de conmemoración de una celebración pues muy especial. Hoy se ha dado a conocer alrededor de las 3 de la mañana, Tiempo de México, Tiempo del Centro de México, quien ha sido galardonado con el Premio Nobel de la Paz. Ángel, una cuestión que es interesante dentro de tantos conflictos internacionales, en un mundo peligroso como en el que nos encontramos ahora con guerras, cambio climático, en fin, muchas, muchas cosas. Entre todo ello emerge, fíjate, la adjudicación de este gran premio Nobel, que pues Alfred Nobel recordó un poquito, pues esta persona de allá de la zona de Noruega, que pues su legado ha quedado para, después de haberse dedicado como químico a la cuestión de la dinamita y los explosivos, pues está arrepentido de alguna forma por el impacto que esto provocaba, su legado ha quedado ahora con la adjudicación pues del Premio Nobel, pidiendo que muy especialmente cualquier actividad que esté relacionada con la paz, el logro de la paz internacional, pues sea precisamente pues el que lleve pues su nombre, vamos a decir, como premio internacional. La organización que se lleva este galardon es la de Japón que se llama Nihon Hidankyo, que es una organización, Ángel y Amigos, dedicada a promover, sí, la cultura de pues eliminación de las armas nucleares, y con todo ello también ver los daños que este tipo de armas, las armas nucleares provocan en los seres humanos, y tratando, sí, de buscar alternativas para que, pues en un club nuclear que hasta la fecha existe de nueve potencias, se busque la eliminación de cerca de 12 mil armas nucleares que existen, pues en estos momentos. Pues sí, la verdad es que cuando nos ponemos a reflexionar sobre lo ocurrido en estas 12 localidades allá en Japón, que han sido a día de hoy las únicas con personas que vivían de pues en la medida de lo posible su día a día en medio de la guerra que se libraba entre las potencias del eje y los países aliados, les tocan estas 12 bombas aterradoras, tanto en Hiroshima como en Nagasaki, con los resultados que ahora conocemos. Yo me sorprendo y me aterro de ver cómo los seres humanos tenemos a veces tan poca memoria. Creo, y lo ha dicho el señor Guterres, el secretario general de la ONU, nunca en los últimos tiempos habíamos estado tan cerca de la hecatombe nuclear como lo estamos en este momento, con estas guerras, con estos movimientos bélicos en los que pues hacen estas escaramuzas, tanto Estados Unidos como Rusia, China, Corea del Norte, y de verdad estamos viendo una época muy muy complicada porque además me parece que la obsesión belicista de algunas de estas potencias raya en la demencia, doctor. O sea, cualquier persona con dos dedos de frente entendería que las bombas atómicas debieron haberse dejado de lado luego del horror que se vivió hoy en Hiroshima y en Nagasaki. Lo es, mi estimadísimo Ángel, y es que fíjate, casi 80 años después de que han ocurrido esos bombardeos en Japón, precisamente con armas atómicas en su momento, en 1945, dejan siempre una preocupación sobre cuál puede ser el uso, el manejo de este tipo de artefactos, que son pues claro, armas de destrucción masiva y que bueno, sale a colación, porque pues en el conflicto entre Rusia y Ucrania, el presidente Vladimir Putin, pues en algunas ocasiones ha tenido este detalle de mencionar que quizás podría recurrir al uso de este tipo de armas para tomar alguna ventaja en este conflicto que están librando contra Ucrania. Pero bueno, es que es solo una de las múltiples referencias y como bien lo dices, esto que es el reloj que pues se ha creado por parte de científicos dedicados a las investigaciones de la paz, entre otras cuestiones, el reloj que marcaría llegar a la medianoche, por ahí se ha referido que estamos pues a segundos, ¿verdad? Estamos cada vez más cerca, pero es solamente una referencia por ver que los riesgos nucleares pueden estar latentes en cualquier momento y pues la situación debe de preverse, debe de prevenirse. En este sentido, pues el galardón que hacen a este organismo, pues es precisamente, yo creo que una muy buena referencia de que Nihon Hidankyo, este nombre que hay que tener en la mente, pues justo hoy, lo recordemos como la organización que ha trabajado por la promoción de la paz y la eliminación de las armas nucleares. Y bueno, pues ahí están, obviamente, todos los Hibankosha, que es el nombre que en japonés se les da a los sobrevivientes de esta terrible masacre allá en Japón. Doscientas mil personas murieron, pues de manera, algunos de manera automática, quedaron prácticamente pulverizados por la acción de estas bombas atómicas y otros murieron meses después debido a las consecuencias de la radioactividad en un acto, por demás, espantoso. Lo que más me aterra a mí es que después de haber lanzado estas bombas sobre Japón, el gobierno de Estados Unidos, como por ejemplo lo consigna esta película de Oppenheimer, se cayó de manera muy cobarde al ver lo que habían provocado. Se prohibió, inclusive, hablar de este tema y mencionar la hecatombe que había causado Estados Unidos allá en Japón y que provocaría que, pues seis días después, el emperador Hirohito terminara firmando la rendición incondicional. Afortunadamente no hemos vuelto a vivir un escenario nuclear, pero, pues, ya lo sabemos, a veces la estupidez humana, el ánimo belicista de algunos gobernantes hace que no les tiemble la mano para, pues, poder pensar en la posibilidad de utilizar este armamento. Lo ha dicho, por ejemplo, Vladimir Putin en algún momento, que dice que si los, pues, los aliados de Ucrania, en este caso Estados Unidos o el Reino Unido, se meten mañana a defender directamente Ucrania contra Rusia, él no tendría ningún empacho, inclusive, en apretar el botón nuclear. Y eso es francamente horrible, mi querido doctor. Sí, lo es, Ángel, es que la proliferación nuclear es un problema que no está resuelto a, pues, al momento de hoy. Estamos diciendo que han transcurrido cerca de 80 años, precisamente, de los episodios de Hiroshima y Nagasaki, pero aparte, sí, la proliferación la vemos en la investigación nuclear, en el desarrollo de programas especialmente dirigidos hacia las armas nucleares, en fin. Entonces, llama la atención, Ángel, cómo actualmente países como Irán, Corea del Norte, están activos, entre otras circunstancias, además de Israel, por supuesto, en esta que es, pues, una forma muy peligrosa de manejar armamentos, que, pues, les dan, sí, una ventaja muy, muy importante sobre sus competidores en distintos términos, planteamientos y circunstancias. Pero, claro, esperando que, ojalá, nunca las usen, porque, pues, todo ello derivaría en circunstancias que tendrían grandes daños a la humanidad en distintas regiones del planeta. Y, pues, hacemos votos porque esto nunca ocurra. Entonces, ahora que se ha llevado Nihon Hidankyu, este premio Nobel, yo reiteraría, tenemos que tener en mente el nombre de esta organización, porque los sobrevivientes de los ataques atómicos en Japón, yo creo que tienen mucho todavía por comentar a las generaciones que somos sucesoras de estos acontecimientos, y más en un mundo donde la proliferación, pues, prácticamente tiene que ser objeto de marca cotidiana. Y que no se nos olvide, como humanidad, como civilización, como especie, el grave, horrible, apocalíptico efecto que causan estas armas para que nunca vuelvan a ser utilizadas contra ningún ser humano. Doctor, te mando un abrazo. Gracias por estar aquí esta mañana. Claro que sí, mi estimadísimo Ángel. Y, pues, sí, ahora sí que, como todos los viernes, hoy, Ángel, pues, sabemos que es momento, y con este frío, de tener un... Cállate en los ojos, un cafecito esta mañana, mi querido doctor, y aparte aquí, mis amigos del Instituto Mexicano de Ophthalmología, ya nos trajeron pan de muerto, así que... Qué mía. Olvídate a tu salud, te... Te... Nos vamos a comer un panecito a tu salud, mi querido. Muchísimas gracias, Ángel, ahora sí que vamos a buscar acompañarles por allá, y claro, vamos a buscar, como decimos, cafecito, americano, espresso, en fin, lo que sea, pero para tener energía este viernes, Ángel, y aprovechamos para desear a todos los amigos de RR Noticias que tengan extraordinario día, y también un fin de semana de grandes triunfos. Muchas gracias, doctor. Les ha acompañado el doctor Juan Roberto Reyes con los temas internacionales, los ganadores este año del Premio Nobel de la Paz. Nunca más acertada la designación, como ha sido este año, con esta organización japonesa que busca concientizar sobre los terribles efectos de las bombas nucleares. Amigo arquitecto, te invito a visitar la nueva tienda...